En este video les voy a enseñar cómo activar Zelle en ChaseBank. Primero que todo vamos a iniciar sesión. Aquí podemos ver las cuentas que nosotros tenemos vinculada a nuestro Chase. A continuación vamos a buscar la opción para agregar una cuenta externa. Aquí en el menú podemos ver KitPay with Zelle, le unimos allí y ya nos van a introducir. Si es nuestra primera vez es posible que necesitemos aceptar los términos y condiciones y aquí nos van a dar una pequeña introducción al usar al Zelle por primera vez. Después vamos a ingresar la información requerida para vincular nuestra cuenta de Chase con Zelle. Nos pueden pedir cosas como nuestra dirección, cuenta vinculada que es como el correo electrónico, número y demás. Verificamos la información y vamos a confirmar la vinculación. Después de que nosotros hayamos añadido la cuenta, ya la podemos usar común y corriente cuando nosotros queramos. En el momento en que nos necesitemos. De una forma muy fácil y rápida ya vamos a tener nuestra cuenta Zelle en ChaseBank activada. Así de rápido y fácil. Cualquier duda que tengan respecto a su vinculación se pueden comunicar a Atención al cliente y allí les van a brindar una mejor información.